Para ser exactos, vamos a charlar con la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el frente de todos, Claudia Neira. Hace tiempo que no conversaba con ella y me parece un momento propicio ya que hay algunos proyectos que estuvieron dando vuelta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y le quiero preguntar qué opina como esta famosa ciclovía de Avenida Libertador que le va a llevar muchos recursos a la Ciudad de Buenos Aires que van a ser casi 11 kilómetros nuevos, que van a ir de retiro a la General Paz y que algunos dicen que no tiene que ver con una visión integral de Ciudad. Hola Claudia, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas tanto tiempo? Todo bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Gracias. Bueno, Claudia, ¿qué pensás de este proyecto que el gobierno de la Ciudad presenta como una mega obra que es la ciclovía de Avenida Libertador? Bueno, primero lo que pienso va en la línea de lo que vos planteabas, ¿no? Que acá lo que falta es una visión integral de Ciudad. Estamos de parche en parche. Hoy, si vos me preguntas por las ciclovías como idea en general, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con promover el uso de la bicicleta. Me parece que va en la línea de lo que se hace en el resto del mundo y es correcto. Ahora, si vos me decís por qué motivo se eligió hacer estos 11 kilómetros en la Avenida Libertador, en el marco de qué idea de transporte de la ciudad intermodal, ¿no? Obviamente porque uno cuando piensa el sistema de transporte, uno no piensa en 11 kilómetros de ciclovía. Uno piensa integralmente el sistema de transporte, proyecta qué es lo que va a desarrollar en los próximos años, por ejemplo, en materia de subtes, ¿no? Que es como la gran asignatura pendiente de este gobierno. Y cómo va a vincular los distintos medios de transporte. Yo, por ejemplo, creo que nosotros deberíamos estar pensando que los subtes estén absolutamente interconectados con las ciclovías y que las ciclovías, perdón, y que los subtes tengan un espacio para las bicicletas, ¿no? Me parece que eso es pensar integralmente una ciudad. Entonces vos pensás en gente que se traslada en un tramo en subte, baja con la bicicleta, se acerca a su trabajo en bicicleta. Hoy lo que hace el gobierno es lo mismo que hace en otras cuestiones, ¿no? Que uno también critica en materia de desarrollo urbano, que uno también critica en materia de espacio público, espacio verde. Lo que uno ve es que falta una planificación integral y que van actuando espasmódicamente por motivos a veces políticos, a veces por intereses privados, pero en realidad no hay una visión. En eso que me estás contando también está el proyecto de hacer algo similar en Caballito, sobre la avenida Honorio Purredón. ¿Tenés alguna visión al respecto? Mira, yo tengo ahí, me parece que hay un reclamo muy fuerte de los vecinos, con lo cual lo primero que no hay es un consenso al barrio, y estas cuestiones tienen que tener un nivel alto de participación y de consenso con los vecinos. Nosotros creemos que la idea de peatonalizar o de recuperar espacio público tiene que estar enmarcada en una idea de ciudad que hay que discutir profundamente y que tiene que ver con medidas que tampoco pueden ser aisladas. Esto que están trayendo tiene mucho que ver con la idea de las macromanzanas o de la ciudad de los 15 minutos que promueven en París con la alcaldesa de París y el urbanista Carlos Moreno, que incluso nosotros le invitamos acá a dar una charla y a contarnos qué es lo que están haciendo en París. Ahora, el tema es que acá, como se hacen todas las cosas, se toman las ideas, entonces lo que se hace es agarrar la avenida Honorio Purredón y decir, bueno, la peatonalizamos, hacemos espacio público, etc. Y esto no se enmarca en ninguna idea de ciudad y no se toman las medidas que hay que tomar si uno quiere ir en la línea de una ciudad, por ejemplo, como la idea de Carlos Moreno, una ciudad donde todo te quede cerca, donde los vecinos vivan más cercanos, más próximos, donde los comercios se trasladen a cada una de las centralidades barriales y la gente no tenga que ir a trabajar o a comprar de punta a punta en la ciudad, donde la administración pública también se descentralice. Entonces, en ese marco vos podés pensar en Macromanzanas y podés consensuar con vecinos en que haya espacios con menos tránsito vehicular y que se recupere espacio público. Pero si vos tenés una ciudad donde trasladarte es imprescindible porque nadie trabaja cerca de su casa o muy poca gente trabaja cerca de su casa, donde la administración pública no tiene una descentralización adecuada y donde viajar es un martirio y donde no tenés subtes, entonces, bueno, claro, lógico que los vecinos no van a estar de acuerdo. Y me parece que es una gran improvisación, una falta de planificación muy grande y no trasladar tampoco los debates a los ámbitos institucionales. Vos fijate que nosotros discutimos convenios urbanísticos, damos excepciones, pero los grandes temas de la ciudad no se discuten en la legislatura, es una legislatura devaluada por el Ejecutivo absolutamente. No quiero dejar pasar esto que estás diciendo respecto al subte, porque es uno de los grandes temas que se ha dejado hablar en el último tiempo y esto creo que tiene que ver con las promesas que hizo en su momento Mauricio Macri y que nunca llegó a cumplir como jefe de gobierno de la ciudad. Se acuerdan de esas promesas de tantos kilómetros de subte por año y que él decía que iba a ser fácil, que él como ingeniero los iba a hacer. Ahora, ¿la ciudad no tiene recursos para hacer subte? ¿Qué pasa, digamos, en relación a lo financiero? Que sé que también a vos te gusta, has sido directora del Banco Ciudad, claramente tenés, digamos, el manejo de, digamos, no en lo minucioso, pero sí en general de los recursos que maneja la ciudad. ¿Puede disponerse cierta cantidad de dinero, por ejemplo, para comenzar y finalizar una línea en cinco años? ¿O es algo inviable para los recursos de la ciudad hoy? Mira, a mí me parece que esta cuestión hay que pensarla, primero que pensarla en términos de largo plazo, de proyecto, y después, obviamente, que son proyectos que requieren financiamiento y que hay momentos que son más proclives para el financiamiento que otros, ¿no? La ciudad a lo largo de todos estos años ha tenido muchos momentos donde ha podido financiarse para hacer subte y ha elegido no hacerlo, donde al mismo tiempo se ha elegido alentar medios de transporte más económicos como el Metrobús, que nosotros no nos oponemos, pero decimos lo mismo, si eso implica resignar la idea de una ciudad con subterráneos, nos parece un error. Sí, un paliativo momentáneo, pero no resignar. Claro, vos no podés pensar una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, que es una de las grandes ciudades del mundo, sin pensar en subterráneos. Vos podés decir, bueno, me puedo demorar porque tengo un problema de financiamiento coyuntural. Vos podés decir, puedo incentivar Metrobús paliativo o lo puedo pensar incluso el Metrobús, cosa que tampoco hace la ciudad, en función de una planificación de lo que será la construcción de subterráneos en los próximos años. Tampoco se piensa en función de una proyección, porque vos podés tener un problema coyuntural y demorarte, pero decir, bueno, está en el proyecto. La verdad es que la ciudad, hoy prácticamente uno piensa que hay como una idea que hoy está encaminada al Metrobús, a seguir alentando al Metrobús, y después te corren y te dicen, ah, porque ustedes se oponen al Metrobús, o se opusieron al Metrobús, después se dan cuenta que es una gran idea que ayuda a la gente. Sí, claro, o sea, es lo mismo que las bicisendas. Uno no se opone a las bicisendas. Uno lo que dice es, bueno, a ver, pensemos qué modelo de ciudad queremos, y vos fíjate, ni siquiera deberíamos pensar solo el transporte. En realidad lo primero que tenemos que pensar es el modelo de ciudad, que a veces parece algo abstracto y hasta de campaña, ¿viste? Yo a veces digo, vamos a la campaña y decimos, no, porque nosotros tenemos un modelo de ciudad distinto, y eso a veces la gente dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto? Pero en realidad lo que tenemos que pensar en un modelo de ciudad es esto. Bueno, queremos una ciudad que tenga un centro porteño, o que tenga centralidades, o queremos una ciudad de 15 minutos donde todo te quede cerca y donde alentemos la proximidad de los barrios, una vida más condensada a la cercanía. Bueno, eso es una discusión que hay que dar, digo, y que tiene que dar hasta con una idea que hace más al modelo de vida que a la infraestructura. Después lo demás lo adecuás. Es que, Claudia, perdón, Augusto Nijay te saluda, ¿cómo estás? ¿todo bien? Justamente a eso iba, ¿no? Y a lo que decís, porque digo, de alguna manera la lógica dice que vos recién planteabas el tema de descentralizar la ciudad y después trabajar en el transporte y no hacerlo al revés. Porque hoy por hoy vos decís, bueno, vamos a trabajar en un transporte para que todo quede a 15 minutos. Sí, pero terminás llegando al centro. Claro, la realidad es que la gente sigue necesitando ir al centro. O sea, también se ha hablado mucho de que el microcentro porteño ahora con el vaciamiento de oficinas que ha habido, y lo hemos estado tocando esta semana en el programa, con el vaciamiento de oficinas que ha habido, con, tras la pandemia, que ha abierto las puertas al teletrabajo y que se ha demostrado de que la gente no tiene la necesidad de viajar, si se quiere, a una oficina para... Al menos no todos los días de la semana. Al menos no todos los días de la semana, y no es necesario para ser productivo. Está buenísimo replantearse esto de la descentralización, pero a priori hoy en día, yo pensaba ayer, no digo, con lo que se va a hacer en Libertador. Pobre aquel que tenga un auto y tenga que ir al centro, porque hoy por hoy, si vos estás en la zona norte de la capital federal y tenés que venir al microcentro... No vas a usar el peaje. Claro, vas a tener que agarrar el peaje sí o sí, porque la única forma de ir desde la zona norte hasta el microcentro sin tener que pagar peaje era Libertador. Hoy por hoy, si se hace esta obra... A mí me encanta, y acá los chicos en el piso lo saben, yo me manejo en bicicleta y me encanta que haya bicisendas para los ciclistas y yo creo en la sustentabilidad. Pero también pienso en que el otro, el que tiene un auto, le complica la vida. Sí, pero además es esto, lo tenés que pensar en etapas y no generar medidas espasmódicas. Por ejemplo, yo te planteo, ¿por qué las ciclovías...? ¿Alguien da la respuesta de por qué estos 11 kilómetros en Libertador y no en Zona Sur, donde mucha gente necesita trasladarse en bicicleta porque realmente ni siquiera tiene la posibilidad de usar un automóvil porque tiene menos recursos económicos, etcétera? Pues fíjate que cuando se desmantelaron las estaciones de bicis del gobierno públicas, lo primero que se desmanteló por razones de seguridad fue en Zona Sur, que es donde en general mucha gente la necesita usar porque no tiene el mango para usar el automóvil. Entonces, ¿está esa respuesta? ¿Alguien está pensando en eso? Yo la verdad es que lo dudo. Y lo dudo, pero además tengo derecho a dudarlo porque soy legisladora y no me traen ese debate a la legislatura. No traen los grandes debates. Vos fíjate, nosotros el otro día tenemos una sesión maratónica donde votamos Costa Salguero, Costa Urbana, los convenios urbanísticos. Y estábamos ahí y nos llegó el tuit del jefe de gobierno con el tema de las prácticas profesionales de los pibes, ¿no? Sí. Yo decía, la verdad que esta legislatura está totalmente evaluada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos debatiendo en serio las prácticas profesionales de los pibes? Que es un tema súper interesante para poder profundizar. Y que tenemos algo para decir. No. Bueno, tampoco estamos debatiendo el modelo de ciudad. Tampoco estamos debatiendo cómo se construye y cómo crece la ciudad. Y entonces nos llueven convenios urbanísticos y votamos a más excepciones. Y tampoco se debate el transporte de la ciudad y nos cae un día por Twitter que van a ser 11 kilómetros de bicicleta. Entonces, bueno, viste, casi que uno adivina como legislador que es lo que van a hacer, mirá el Twitter del jefe de gobierno y, bueno, por ahí se entera de cuál es la idea para la ciudad. Bueno, la última que te hago es relacionada, te hacemos, es relacionada con el tema del centro. Se está hablando de una gran reconversión. Y, bueno, obviamente, en base a eso creo que el Frente de Todos tiene grandes críticas relacionadas con qué va a pasar en el centro. Por ejemplo, con la educación, con la falta de colegios, por ejemplo, con esta famosa descentralización. ¿Qué se puede hacer con los bienes mostrencos que tiene, por ejemplo, el Estado para, digamos, que el centro tenga algún otro tipo de actividad? ¿Qué tenés para decir respecto a esta reconversión que está planteando el gobierno y donde, obviamente, no está demasiado claro, digamos, hacia dónde vamos? Mira, lo primero que tengo para decir es que también nos perdimos la oportunidad de realmente debatir a fondo qué hacer con el centro. Entonces, nuevamente, cuando el Frente de Todos tenía un planteo serio que había hecho el diputado esos días con dos proyectos para el microcentro, sin embargo, lo que se hizo fue exprés y en la última sesión aprobar dos proyectos del oficialismo, el del diputado Reyes y el del diputado Bowman, dejando incluso de lado en el debate el proyecto que había planteado la diputada Misenoto, también del oficialismo, no solo el de Socias, y tomando una definición muy coyuntural que para nosotros nos hace perder una gran oportunidad de, en serio, replantear el microcentro, una idea para el microcentro. Fíjate que lo que se aprueba es un proyecto de Reyes, de ampliar la inversión en el microcentro, planteando que un 60% de esa inversión puede ser deducido de los ingresos brutos, no ya del comercio que es el centro, sino en cualquier punto de la ciudad. Dicho así, parece, bueno, es una medida agresiva para incentivar que el microcentro se vuelva a poner en funcionamiento. Dicho en la práctica, lo que dice es que quienes van a ser las primeras que van a ir al microcentro son las cadenas, porque en realidad son las que van a tener el gran beneficio de que toda la inversión que vuelquen, el 60% la van a poder desgrabar de cualquier negocio que tengan en cualquier lugar de la ciudad, ¿no? Las cadenas. ¿Crédito para comprar la gente en el centro? Ni hablar, ¿no? Por ahora. El proyecto de Goldman es un proyecto muy conservador, digamos, de un crédito para la vivienda, pero que en realidad no está incidiendo de ninguna manera en lo que uno planteaba, que es el mercado de vivienda, en alguna idea de incidir en términos, por ejemplo, Sociedad planteaba que se compraran aprovechando el bajo valor que tienen los edificios, que se comprara por parte del Estado y se hiciera esta experiencia de poner en alquiler desde el Estado, por ejemplo, para que los jóvenes se muden al microcentro, y eso realmente era una idea nueva para la ciudad. Bueno, muy conservador, muy poco usado, y que en definitiva va a terminar con Airbnb y con cadenas de... No voy a seguir comprando marcas, pero con cadenas de café. Pero es así porque el que tiene un dinero lo compra barato, lo recicla, lo pone para esta marca o para alguna de estas marcas, y efectivamente cobran dólares, ¿entendés? Por eso. Y te perdés esta oportunidad, ¿no?, de hacer algo que están haciendo en otros lugares del mundo, que puede incidir en los seres, que puede incidir en mejorarle la vida a los jóvenes, que hoy es súper difícil mudarse solos. Entonces, bueno, pensás las cosas desde un lugar, que yo creo que hay que pensar desde las personas. Por eso digo, la gran discusión es cómo queremos que se viva en la ciudad. Esa es una discusión que hay que dar. Claudia, gracias como siempre por estos minutos con el arranque, con Radio Sónica, que tengas un muy feliz año, y nos reencontraremos el próximo. Igualmente, Maxi, para todo el equipo, un gran abrazo y un buen año. Chau, chau. Chau. Claudia Neira, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, en la mañana del arranque. ¿Me estabas haciendo cerraser?